Esta semana los combustibles tendrían una rebaja importante. La gasolina super bajaría 57 colones, que es una gran noticia para el bolsillo de los costarricenses. La gasolina plus tendría una disminución de 48 colones y 12 colones menos para el diésel. Con este panorama el litro de super costará 637 colones, la plus 626 colones y el diésel 587 colones. Esta rebaja ya fue aprobada por la autoridad reguladora de los servicios públicos y corresponde a un ajuste extraordinario del mes de noviembre. La rebaja entrará en vigencia en el momento de su publicación en la Gaceta. Podría ser entre jueves y viernes de esta semana.